Hola, buenas tardes. Soy mamá de Roberto Marquina en Juega Defensa. Mi nombre es Erika López. ¿En qué equipo juega tu hijo? Mi niño juega en Premier Soccer Academy. Ajá, y oye, ¿qué me puedes platicar de este juego que acaban de terminar? Oh, que lo jugaron muy bien. Los niños siguen adelante con todo. Nunca se echan para abajo. ¿Me puedes contar si ha prosperado tu hijo haberlo traído aquí a la academia? Es mucho. Ha prosperado en todo, en todos aspectos. Mi niño es uno de los más chiquitos y ha salido adelante bien mucho. ¿Y ustedes como papás lo apoyan bastante? Sí. Siempre y cuando él quiera salir adelante en el fútbol y quiera seguir, aquí estaremos para apoyarlo. Este, el director o el Tony Partida, ¿tiene algo mucho que ver aquí en esta academia? Sí. Él siempre ha estado buscando maneras y formas de poder sacarlos adelante y ver cómo pueden prosperar en otras cosas que ocupen. ¿Qué me puedes platicar, por ejemplo, de los nuevos proyectos que tiene la academia? Tiene muy buenas ideas y yo creo que vamos a tener mucho futuro con este equipo. Ok. Para terminar, ¿podrías mandar un saludo a la revista Más Deportes? Le mando muchos saludos a Más Deportes y por estar aquí para nosotros en Premier Academy. Gracias.